Ha llegado el momento de analizar los diarios con el número uno, con el profesor Pedro Romero. Maestro. Hoy vamos a ver nuevamente el tema que vimos bastante en la sección que tiene que ver con el colonialismo de los medios, colonialismo cultural. Lo vimos con el tema de Wikileaks, lo vimos cuando fue el tema del avión norteamericano. ¿Cómo Wikileaks hacían propio el discurso del Departamento de Estado? Con el conflicto del avión fue completamente igual. Bueno, y ahora tenemos otro episodio para ver cómo lo tratan los medios, que tiene que ver con el conflicto con Gran Bretaña y las declaraciones de David Cameron, del primer ministro, que dijo, punto final, no vamos a hablar más del tema norteamericano. La nación, fíjate, inusual dureza de la presidenta con Gran Bretaña por las Malvinas. Culpa de la presidenta, la dureza de la presidenta. Dijo que es una burda potencia colonial en decadencia y descalificó al premier. Chantapa fue ahí, sobre todo hablando del lado de la presidenta, o sea, criticando a la presidenta y no hablando del tema de lo que había dicho el primer ministro. Bueno, vamos a ver. Una respuesta que mezcló oportunismo y sobreactuación, dice la nación. Dice, una mezcla de sobreactuación política y de oportunismo histórico, parecieron rodear las duras expresiones que Cristina Kirchner le dirigió a Gran Bretaña en su nueva embestida por el eterno reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas. Dice que fue una embestida de la presidenta. Cualesquiera que fueran los motivos de Cameron, está claro que la presidenta no dejó pasar esta nueva oportunidad histórica para tensar una vez más la relación de Londres. O sea, la presidenta tensa las relaciones. No Cameron diciendo, no voy a hablar de soberanía, pese a Naciones Unidas. De Cameron, le explicamos a los televidentes lo que era Margaret Thatcher en el momento de la guerra, digamos, la autoridad política más importante de Inglaterra, ¿no? Sí, y sobre todo, ¿cuál es la principal preocupación? Que en la última sesión de hoy, hasta Estados Unidos apoyó que se discuta el tema Malvinas, soberanía de Malvinas. Para que se discuta pacíficamente, porque es una colonia británica, Malvinas, ¿no? Inexplicable. Sí. Desde el primer día en que Cameron asumió como premio ministro, la presidenta libró una dura pulseada con el líder conservador y no dio resquillo alguno para la instancia de diálogo que ella misma reclama. La culpa al que no hay diálogo es de la presidenta Cristina. Por el momento no hubo una respuesta oficial a la quincellería y nadie descarta que la haya. Pero Cameron ya habló de poner punto final al conflicto. Eso es lo que motivó la reacción argentina. Dice, estas dos palabras del primer ministro británico le sirvieron a Cristina Kirchner para sobreactuar su respuesta. Esto es lo que planteaba la nación, por ejemplo. Pero siempre hablamos de cómo los diarios son ordenadores de los medios de comunicación. Lo que dicen los diarios... Vamos a escuchar lo que decían en Radio Mitre esta mañana en el programa del doctor Nelson Castro. Escuchá. Nelson Castro. Hasta las nueve. Por Mitre. Vamos con todo. Llegó el momento. Que venga el principito. ¿Qué le pasó? Acá estamos. A Cristina se las tendrán que entregar. Boron, bombón, boron, bombón. Ay, Cameron, qué papelón. Vamos con nuestra presidenta Cristina Capitana. A declararle la guerra al imperio. Nelson, querido, estás a nadie. Vamos a recuperar nuestros derechos. No se invade lo que es propio. Bueno, pero justamente es un buen momento. Esta semana, mirá, te digo. Sí. Metemos en Cana y Joclender y anunciamos la guerra contra Gran Bretaña y con eso ganamos con el 70% de los votos, querido. Metemos. Vamos, Cristina. ¡Durí! Qué fuerte, ¿eh? A ver, déjame decir que están frivolizando una de las tragedias históricas recientes más importantes de la Argentina. Reitero la cantidad de... Una guerra. 900 muertos, 650 de ellos argentinos. Una guerra y bueno, y así lo tratan en los medios, ¿no? Y fíjate al rol del ordenador. Por una respuesta muy dura de la presidenta, defendiendo en definitiva los intereses de nuestro país, ¿no? Definiendo a Inglaterra como una potencia colonial en decadencia, que es en definitiva lo que es a esta altura del siglo XXI seguir sosteniendo una colonia, digamos. Lo de la colonia es propio de mediados del siglo XX, de fin del siglo XIX, digamos. Seguir sosteniendo una colonia, no hay ningún tipo de argumento a favor de Inglaterra, ¿no? Y hay que recordar que todas las naciones que se juntan en Naciones Unidas, viene año tras año reclamando que se discute el tema de soberanía de las Malvinas. Ahora se suma también la OEA. La OEA, inclusive países que fueron colonias británicas, digamos, que fueron colonias británicas reclamaron el esclarecimiento de la cuestión Malvinas a los ingleses. Increíble esto, sorprendente, ¿eh? Muy bueno.